La nota del Comité Olímpico Dominicano, yo no le creo y soy miembro porque falsean todas las noticias. ¡Wow! El 81% no pueden ser, porque 14 federaciones entregaron un documento negándose a apoyarla y una federación que fue la de baloncetos se abstuvo. Son 15 y son 39 votaciones. Ahora, desde ese punto de vista, las federaciones olímpicas tienen dos votos, las no olímpicas tienen un voto, y en ese tipo de asamblea votan los miembros del Comité Ejecutivo. Pero hacerle creer al país que todas las federaciones y en su gran mayoría estaban de acuerdo no es cierto. Ok. Entiendo, entendemos ahí el punto. Entonces, dentro de las puntualizaciones que usted hacía en ese documento, hablaba sobre todo, en sentido general, de que había algunos puntos que había que transparentar y quisiéramos escuchar de su voz, ¿no? ¿Cuáles eran esos puntos a rasgos generales que usted no pueda compartir? ¿Qué cosas entiende usted que no estaban bien en ese informe económico? Mira, yo señalé dos situaciones. La primera es que se violaba el artículo 43 de nuestro estatuto y del 31.5, que establece que cuando hay una vacante, la primera asamblea ordinaria que llegue, hay que conocer la sustitución. La primera fue en septiembre del año pasado y la ha violentado. La segunda fue ahora y volvieron a violentarla, porque no entiendo por qué es que no quieren completar la matrícula. No sé si es que tienen demasiado compromiso para un solo cargo. Lo segundo fue lo siguiente. Si el Ministerio de Deportes le dio el presupuesto completo de Tokio, 78 millones, y el Comité Olímpico Internacional le entregó 22 millones, entonces no cotaron 78 los juegos, cotaron 100. Sí. O tienen que hacerle una devolución al Ministerio de Deportes de 22 millones. En otro caso, por ejemplo, es que establece que más de 20 millones se gastaron el programa de Solidaria Olímpica. ¿Y qué es lo que yo pido? Que pongan cuáles fueron las federaciones que recibieron esos fondos. Porque al final, cuando se vea cuáles fueron, toditas son acólitos del presidente del CO. Entonces, eso no es transparencia. Entonces, yo quiero que ellos lo pongan en el informe. Mire, la Federación recibió tanto, esta tanto, esta tanto, esta tanto, para que todo el mundo vea cómo se distribuyen los fondos en forma clientelar. Porque lo que yo he dicho siempre, y se lo dije ahí en la Asamblea al presidente, y a sus socios, porque ellos entienden que el Comité Olímpico es una empresa privada, es que hay que quitarle de la cabeza el concepto del Comité Olímpico, es una piñata. El Comité Olímpico no es para repartir nada. El Comité Olímpico se va a servir, no va a servirse. Entonces, ese es el grave problema, que mientras tengan ese chip en la cabeza, ningún informe va a ser transparente. Ahora, ¿qué ellos te dicen? El que quiera más datos, que vaya al área financiera. Que el que quiera más datos, que vaya a contabilidad. ¿Y quiere que le diga algo al país hoy? A mí, en mi condición de primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, mediante dos comunicaciones de hace tres meses, no me dan los datos financieros. A mí no se me permite entrar al área financiera. Óygalo bien, a mí no se me permite entrar al área financiera. A mí no me dan los balances de las cuentas. Entonces, ¿es una empresa privada o es una ONG? Y lo estoy diciendo por primera vez. A mí no me dan los balances. A mí no me dan la información. Hoy, en el día de hoy, yo estoy pidiendo la nómina completa del Comité Olímpico Dominicano. Completa. A que no me la dan. Oh, pero eso es grave. Porque usted está ahí adentro y no le ofrecen la información financiera. No es solamente que estoy adentro. Es que yo lo hago mediante comunicación. Porque mucha gente me acusa de que yo salgo a decir las cosas de un organismo al que yo pertenezco. Y es cierto. Pero ¿sabe cuándo yo lo hago? Cuando a lo interno le dan larga para darme respuesta o no me la dan nunca. Entonces, yo entiendo que la denuncia pública es válida. Ahora, que me diga a mí el presidente del Comité Olímpico Dominicano, cuando yo he hecho la denuncia, que yo no haya primero depositado una correspondencia. Incluso estoy preparando una especie de libro con más de 400 comunicaciones que yo he hecho en estos tres años y medio. Que no la ha hecho nadie en 78 años de fundación del Comité Olímpico. Y de esas 400 y pico de comunicaciones, yo creo que de respuesta no me he tenido 7 u 8. Entonces, un organismo así no puede ser transparente. Y hay algo que ustedes no sabían. Que el país no sabe. Creo que lo publicó un medio a tu tiro. El Ministerio de Hacienda, por no ser transparente en las liquidaciones, ya le quitó de 42 millones. Nos bajó 34 millones en la situación del Comité Olímpico. Nos sancionó con 8 millones. Una carta firmada por Miguel Seara Jato. Y dice esa carta, que nos van a dar dos partidos, 34 millones en dos partidas, 17 y 17. Y que si no liquidamos de manera transparente, en los primeros 17 no vamos a tener derecho a los segundos 17. Oye, eso es grave. Eso es totalmente grave. Entonces, si yo le pido a mi compañero directivo, a mi compañero asambleísta, señores, tenemos un problema. Vamos a transparentar el informe. Vamos a desglosar el informe. Vamos a colocar todas las partidas. No importa que el informe se lleve mil, dos mil, tres mil páginas. Vamos a ser transparentes. No. La mayoría mecánica agarraron un día antes y empezaron a llamar a las federaciones a ponerle presión para que aprobaran el informe sin cuestionamiento. Las únicas federaciones que hicieron cuestionamiento del informe fueron las 14 que firmaron el documento. Después todos se quedaron callados. Todos decían que había que aprobarlo. Entonces, así no camina un organismo. Y un organismo que recibe fondos públicos y fondos internacionales, amigos. Eso no es pequeña cosa. Vimos, yo he visto varios videos y por eso nos motivamos a llamar donde usted hablaba de que usted tenía la intención de renunciar. Eso es viejo. ¿Cómo es eso? ¿Usted tiene esos planes realmente de renunciar al Comité Olímpico Dominicano? Yo tenía pensado que usted aspiraba a la presidencia del Comité Olímpico. Sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra. No, no, pero aclárame ese punto. Hay gente que habla de eso. A mí me llegó por WhatsApp un video y digo ¿y cómo es? Vamos a llamar y charlarte con un hombre claro. Vamos a ver qué sucede. Con un hombre claro para que nos hable de cómo es el asunto. Pero te voy a decir, porque yo soy transparente en lo que digo y en lo que hago. Mira, lo de mi renuncia viene desde los primeros tres meses del actual presidente que desató una persecución contra mí porque él se quiere reelegir y él sabía que yo iba a optar por la presidencia. Y en vez de sentarse a consultar, lo que hizo fue hacerme la vida imposible dentro del Comité Olímpico Dominicano. Y tú me dirás, pero ¿y cómo es que él puede controlar entonces a todos los directivos? Bueno, porque la mayoría de los directivos se van a reelegir y no pueden entrar en un directo con él. Necesitan parte del apoyo que él tiene. Tan sencillo como eso. Pero no es que lo hacen porque yo no tengo la verdad. No es porque lo hacen porque yo estoy diciendo mentiras. Lo hacen por intereses personales y ponen el COO por atrás. Entonces, en la asamblea, yo vi en un momento determinado qué decir que me iba y que me iba lo más rápido posible. Y ciertamente me voy. Ahora, mi interés particular, yo no lo puedo poner por encima de un grupo de más de 23 federaciones que estamos juntas y yo decir que voy a renunciar cuando ellos no quieren que yo me vaya. Obviamente, el que está adentro soy yo. El que está viendo todo soy yo. Al que están golpeando las redes y en todos los sitios es a mí. Entonces, yo creo que después de la asamblea de Paran Sport, que viene el mes que viene, ya yo redacté mi correspondencia y creo que no voy a seguir en esa institución. Aunque sí voy a seguir aspirando, porque es la única forma que yo puedo ayudar a transparentar. Ya adentro no pude. Adentro no pude. Definitivamente, adentro no pude. Perfecto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por su tiempo y estamos siempre abiertos aquí a escuchar las opiniones y todo este tipo de temas vinculados al deporte nacional. Muchísimas gracias a todos. Bien, ahí estuvo Luis Chanlate, primero vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano. Fuego tiró Chanlate. Llévatelo. 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 Gracias.